Ella se agida, toda la noche mueve la cinturita Y pa' como se apoyera cortita, y el meneo se la sube todita Ella es bonita, y le mueve y se menea hasta agita Mientras que le va subiendo solita, y ella sigue porque sabe que irrita Es que ella tiene un bombón asesino, se ve un bombón bien latino Que ese bombón suculento, con ese bombón casamiento Fue de bombón y lo mueve, en el bombón cuando quiere Es un bombón insaciable, si fuera un bombón masticable Me como el bombón, bombón Su cinturita que parece que a todos agitan Si se pone una palita cortita, el meneo se la sube todita Todita, un grito bonita cuando baila uno que otro se excita Si supieran que ella está tan solita, y que baila porque es dinamita Ella se agita, toda la noche mueve la cinturita Y pa' como se apoyera cortita, y el meneo se la sube todita Ella es bonita, baila y mueve, se menea, se agita Entonces le va subiendo solita, y ella sigue porque sabe que irrita Es que ella tiene un bombón asesino, se ve un bombón bien latino Que ese bombón suculento, con ese bombón casamiento Se ve de bombón y lo mueve, ven el bombón cuando quiere Es un bombón insaciable, si fuera un bombón masticable Me como el bombón Bombón Algo distinto Ella tiene un bombón asesino Tiene un bombón bocativo Tiene un bombón Ella tiene un bombón Bombón Algo distinto En oliveja Se Falle Loever El bombón